Casco. Niños, en esta semana tuvimos un total de nueve pacientes de accidentes de motos niños. Ninguno de los nueve pacientes menores usaba casco. La mayoría de ellos fueron dados de alta y algunos continúan internados en el servicio de pediatría. O sea, pacientes fallecidos, en la semana tuvimos nueve. La inmensa mayoría de ellos es debido a accidentes de tránsito. Con traumatismo de diferentes índoles. Traumatismo de cráneo, fracturas. Traumatismo pulmonares. Perdón, traumatismo torácico con conducción pulmonar. Y así sucesivamente. El informe comparativo del fin de año, diríamos, vemos que tuvimos un total entre el 31 y el 1 de enero tuvimos 241 pacientes atendidos. 74 de accidentes de tránsito. 60 de ellos fueron un accidente de moto. Como verán, es más del 80% que usualmente suele ser. Agresiones 20 en total. Agresiones intrafamiliar. Tuvimos tres casos. Otros traumas, el número de 100. Fallecidos tuvimos el número de 3. Cirugía realizada, 15. Comparativo de tránsito, 31 y el 1 de enero. Accidentes de tránsito. En total tuvimos este año 60 accidentes de tránsito. Adultos 55 y 5 niños. No motos, tuvimos 14 nada más. Y niños ninguno. Total de accidentes de tránsito, 74. Repito, en la inmensa mayoría de los 74, 60 fueron de motos, en los cuales 5 niños estuvieron involucrados. La cantidad de traumatismos por petardos tuvimos en total este año 4. 1 en Navidad y 4 en Año Nuevo. Este año los accidentados por petardos son el número de 4, el 31 de enero. Algunos fueron dados de alta, dos están internados. Uno con fractura expuesta de falange, amputación traumática del dedo índice. Otro menor de 14 años está internado en terapia. Está evolucionando bien. Está en plan de retirar el respirador. Se va a ir evaluando el despertar. Ya responde a esos estímulos verbales. El pacientito tuvo una quemadura de córnea. Tuvo heridas desgarrantes de labios superiores, nariz, mucosa bucal. Tuvo que ser sometida a una traqueostomía. Quisiera pasar la palabra al doctor Jesús Marín, que es nuestro jefe de cirugía de mano, para ver, para dar los informes siguientes. Bueno, un resumen de los días 24 de diciembre, que tuvimos la criatura que ya hemos presentado anteriormente, de 11 años, que está internado en pediatría. El 31 de diciembre tuvimos los siguientes pacientes. Un paciente de 37 años, que ingresó a las 5, 6 menos 10, con un diagnóstico de fractura, herida desgarrante, ¿verdad? En el dedo índice, las palanjas segunda y tercera. Un segundo paciente de 14 años, el cual se recibió el doctor Fernández, que es el más grande de los traumatismos que hemos tenido. Una lesión de cara, que prácticamente ha destrozado la cara, ha desfigurado. El paciente fue traqueostomizado porque tenía una dificultad respiratoria y está internado en UTI pediátrico. El artefacto pirotécnico que ocasionó el accidente fue un 12 por 1. Y luego tenemos el tercer paciente de 25 años, que ingresó a las 4 y 20 con una herida contusa desgarrante en cara dorsal, índice mano derecha. El petardo fue bengala y fue dado de alta. El primero de enero, una criatura de 12 años que ingresó a las 11.45 por cebollón y fractura expuesta, grado 1 falange distal pulgar derecho y también una amputación lastimosamente de índice mano derecha. Está internado en pediatría. Eso es el resumen que hemos tenido los días 24 y 31 de diciembre y el último que ingresó el primero de enero. Doctor, los números comparativos con años anteriores es bastante alentado. Podríamos decir que el recibimiento del 2013 se tenía más aproximadamente 15 pacientes entre la Navidad y el Año Nuevo. Efectivamente, efectivamente, hay una disminución en cuanto a la cantidad de pacientes, pero los menores van un poco hacia arriba, como en este caso de Navidad y Año Nuevo respectivamente. Se recuerdan el 24, el paciente de 14 años y este que está internado en terapia intensiva. Pero nuevamente estamos hablando de secuelas de por vida para estos menores de edad. Probablemente sí, vamos a ver, vamos a esperar la evolución. El traumatismo ocular, diríamos, tiene posibilidades de progresar bien. Obviamente, una vez que se consiga el despertar del paciente, se va a poder evaluar bien la agudeza visual o hacer algunos estudios si fueran necesarios. Por el momento no podemos afirmar eso. Doctor, la responsabilidad de los tutores, de los padres ante los menores de edad, siempre se cuestiona eso cada año. Y mientras no haya algún tipo de sanción, esto va a continuar. No habrá un año en que la cifra sea cero. ¿En cuánto a petarlo? Yo creo que no, yo creo que no. Es una costumbre o mala costumbre del paraguayo o del paraguayo. Independientemente de eso, todos los casos que llegan acá con un supuesto hecho de agresión o autoagresión o lo que fuere, toma nota la policía y ellos informan a la fiscalía y en la fiscalía, actúan de acuerdo a lo que corresponda a la ley. Doctor, el tema del accidente es en moto, también decía que el 50% no ha utilizado, ¿verdad? El tema del accidente en moto. El tema del accidente en moto. Si mal no recuerdo, estaba leyendo de 74 accidentes, 60 de ellos fueron de moto. O sea, altísimo, altísimo, lastimosamente. Yo quisiera también darle la palabra ahí al inspector principal de la policía caminera que nos está colaborando con nosotros, que nos ayudará a dar un incursor. ¿La patrulla caminera va a dar un incursor? Sí. ¿Inpectó mucho accidente en el tránsito nuevamente por una falta de amolismo? Sí, así mismo. Muchas gracias por permitirnos el espacio. Por la patrulla caminera estamos teniendo una cantidad muy grande, otra vez, en siniestros viales. Tenemos que notar que 81 siniestros se produjeron entre Navidad y Año Nuevo. Es una cifra muy grande, puesto que se estaban haciendo muchas campañas para prevenir estos siniestros. Se nota que la ciudadanía está buscando sanciones. Quiero ser tajante en ese sentido, porque si ya se habló de seguridad vial, si ya hablamos mucho de educación vial, hoy día lo que queda es sancionar solamente y no podemos decir que la patrulla caminera como institución en estos días mermó en cuanto a su trabajo. Al contrario, nosotros nos abocamos al trabajo de regulación de tránsito, pero a la par también hicimos los respectivos controles a través de los destacamentos y jefaturas en toda la República. Inventor, ¿cuándo personas se tuvieron el fin de semana alcoholizadas? Sí, entre Navidad y Año Nuevo tuvimos 14 alcotés positivos, de las pruebas que se realizaron. Tengan en cuenta que las pruebas de alcotés se realizan a través de una denuncia formal o de un hecho concreto, por ejemplo, ocurre un siniestro vial, a los dos conductores se les toma la prueba de alcotés. Pero llama la atención de vuelta los siniestros viales, inclusive donde un auto chocó en la zona de Caguazú. Sí, así mismo, así mismo. Tenemos que tener en cuenta, y me reitero en lo que estaba diciendo, conocemos la ley, pero no se está cumpliendo. Se están haciendo los controles. Y las personas que infringen a esta Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial no solamente se supone a que se le sancione en la boleta, se le puede demorar el vehículo y también van a caer los que van con alcotés positivos y ya están incurriendo en un delito. Entonces van a ir presos esas personas. ¿Los controles de exceso de velocidad también, inspector? Los controles de exceso de velocidad en esta oportunidad no se realizaron como en otros días se realiza. ¿Por qué? Porque nosotros nos abocamos a que la gente pueda ir a su destino y ayudamos a agilizar. Ustedes van a notar que había una cantidad muy grande de personas que viajaban en vehículos particulares y muy pocas personas que utilizaban los ómnibus. Había una deficiencia muy grande en la cantidad de ómnibus en la República del Paraguay. Entonces, las personas preferían viajar en sus vehículos particulares y ahí entra lo que estaba diciendo y mencionando el doctor. Mucha cantidad de motociclistas que están conduciéndose sin casco protector. Y en ese sentido, recalcamos otra vez, si pasan por un puesto de control, se les va a demorar hasta que traiga su casco protector respectiva multa. Aprovechando su presidente, inspector, también, agradeciendo a los autores, lo que ocurría ayer en el operativo retorno y lo que ocurrió en el pedaje de Pacaraí, la caminera en ese sentido, ¿cómo estuvo trabajando dos, tres horas, cuatro de espera? Señorita, lo que pasa en nuestra República del Paraguay es que estamos creciendo en el parque automotor. La ruta en sí, la ruta 2, si usted se fija, hoy día en vez de tener un carril de circulación, tiene dos carriles de circulación más banquina. Estamos mejorando, pero la cantidad del parque automotor creció demasiado grande, es muy grande la cantidad de vehículos que se desplaza sobre la ruta 2. Entonces, la cantidad de bocas de cobranzas en el peaje ya no es suficiente. En años anteriores, si usted recuerda, en años anteriores, un 10, 15 años atrás, las bocas de cobranzas no solamente estaban ahí, sino que el peajero se desplazaba con la boleta y le entregaba ya al conductor para que pueda ya circular por otro carril. Entonces, hoy día solamente se cobra en las casetas de cobranza que están ubicadas dentro de un lugar específico. Ya no se desplazan ellos a cobrarles en el propio vehículo. Estamos dando una sugerencia inclusive, ¿verdad?, para que se pueda implementar eso. Pero en esta oportunidad se hizo el cobro de peaje, se realizó solamente en las bocas de cobranzas y es insuficiente. Por eso nomás lo que ocurrió. Por favor, para finalizar, quisiera, como director de este hospital y con un ciudadano paraguayo, quisiera agradecer a todos mis funcionarios, a todos nuestros funcionarios de este hospital y recalcar que una mayoría o, perdón, una gran cantidad de médicos, enfermeras y lo que fuere, vinieron en forma voluntaria, ad honorem. Ellos no cobran un solo guaraní por horas extras, por venir un primero de enero o por venir un 31 de diciembre. Ellos vienen de forma voluntaria a colaborar con el hospital. Agradezco, por eso quiero agradecer a los jefes de guardia que estuvieron involcados, cirujanos de trauma, traumatólogos, pediatras clínicos, anestesiólogos, anestesistas, terapistas de adultos, niños, cirujanos plásticos que vinieron a ayudarnos, maxilofaciales, los bioquímicos del laboratorio, peones de patio, mucamas, la gente de la cocina, lo que fuere, muchísimas gracias y aguante, oscita de trauma.